Bueno, ahora vamos a hacer otro smoothie, este es el mío, ahora lo que vamos a utilizar va a ser leche de coco, también, pueden sustituir la leche de coco por leche evaporada o leche normal, o crema para batir, pero a mi me gusta mucho el sabor de coco también. Y también voy a ponerle kiwi congelado, es un kiwi congelado y una rebanada de piña, esta la tenía en almibas, entonces nada más la congelé, voy a necesitar un limón, la mitad de un limón, jugo de limón, miel nuevamente o azúcar morena, cubitos de hielo y yogur natural, las cantidades nuevamente a su gusto, yo les voy a ir dando aquí un aproximado, nada más es para un vaso, nada más para mi, dejen, devuelvo bien la leche, ahí está, voy a echarle un chorrito, no es mucho, apenas si se cubrieron las aspas, voy a poner la piña con el kiwi, voy a poner el jugo de un limón, ahí está, pueden ponerle más, a mi me gusta, como el kiwi es un poco agridulce y la piña igual, entonces con un, con medio limón está bien para mi, y yo nada más voy a poner dos cucharadas, así, de yogur natural, pueden ponerle de otro sabor si gustan, los cubitos de hielo y su miel, a mi si me gusta que quede un poco dulce, ahí está, igual lo vamos a licuar, y aquí ya está, lo voy a hacer bien en este vaso, pueden ponerle más hielo, más leche, lo que gusten, voy a ponerle el popote, y a mi me gustan estas galletitas de tubito, así, nada más, o le podemos quitar el popote, ustedes ahí pueden ir viendo, yo soy muy mala para esto de ir a decorar los vasos, y ahí está, otra rica bebida para estos calorcitos fuertes, bueno, espero que les guste, bye. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.